Esto es parte de un plan integral que ha puesto en marcha a partir del 1 de abril de este año que consiste o que denominamos cero autos en espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires. El plan consiste precisamente en vaciar todos los espacios públicos que están ocupando los autos secuestrados por las fuerzas federales, tanto en puertas de comisaría como en playas que tiene la ciudad como estamos viendo acá al fondo, destruir los autos que no están en condiciones de circular o que eventualmente tenemos orden judicial de destruir, garantizar la custodia de aquellos autos que están en trámite judicial y eventualmente tienen que ser devueltos y recuperar el espacio público acondicionándolo, garantizando que no haya contaminación y también garantizando la custodia de los efectos. En eso estamos trabajando con la Universidad de San Martín, que es la universidad que nos hace las auditorías ambientales y la empresa Scrap, que es la que hace toda la movida estructural y compacta los autos y lo producido va en donación a la Fundación Garjan. Tenemos un estoque aproximado de casi 14.000 autos, de todas formas todavía seguimos haciendo relevamiento porque yo me animo a decir que hace décadas que no se interviene a fondo en esta cuestión y esto es un problema estructural que no se ha tomado intervención. Bueno, el Ministerio ha tomado la decisión política de solucionar este problema, así que en principio hoy nuestra base de datos alcanza 14.000 autos, de los cuales ya hemos compactado casi 3.000, pero todavía seguimos relevando playas porque hay que darse una idea que en principio tenés un stock, pero cuando empezás a mover te encontrás con autos que están secuestrados hace 20 años y que como esto era en formato papel, con libros, ni siquiera los juzgados tienen constancia de haber secuestrado en algún momento esos autos. Nosotros tenemos aquí, son los autos secuestrados por orden judicial, eventualmente ya sea por lo que se llama infracción municipal, es decir, por alguna falta de tránsito o por vinculados a procesos judiciales, digamos, secuestrados por orden judicial. El tema es que también tenemos un problema tanto con lo que es la justicia de faltas y los jueces y el Poder Judicial que lo que hace es un secuestro que después queda perdido en el tiempo y entonces el auto nunca se devuelve y la Policía Federal carga con la custodia de un auto hace 15 años. Ya hemos liberado 7 predios en distintos lugares de la ciudad, hemos devuelto ese espacio público a la ciudadanía y aspiramos, si el tiempo nos acompaña, a por lo menos llegar cerca del fin de año con la mayor parte de los predios liberados. Hoy en lo que es el ámbito de Cinturón Sur en la ciudad solo quedan dos comisarías con autos en la puerta, el resto ha sido liberado y la reestructuración de las playas nos va a permitir con estos mega operativos mensuales llegar seguramente al fin de año sin autos en los espacios públicos. Gracias. 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 Gracias.